Como de mucho beneficio calificó el coordinador de la Secretaría de Educación y Cultura en San Luis, Río, Colorado, el programa de reposición de cableado eléctrico y refrigeraciones de alta eficiencia en planteles de educación básica. Sergio Valenzuela Mendivil dijo que sin duda este programa, recién aprobado por el Congreso local y a propuesta del diputado José Salomé de Ayomagos, beneficiará a las escuelas de San Luis, Río, Colorado. Y es que en el mes de mayo se aprobó un crédito por 213.5 millones de pesos para la reposición de cableado eléctrico e instalación de transformadores, así también para el cambio de refrigeraciones en los salones escolares. En esta frontera es una necesidad que las aulas escolares cuenten con equipos enfriadores de aire debido a que los alumnos trabajan en temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Para Noticias Telemax en San Luis, Río, Colorado, Arturo Delgado Reza